Hoy te platicaré de un ataque en Playa del Carmen, de otro en Culiacán y de cómo el ejército puso a salvo uno de sus helicópteros tras intervenir los radios de comunicación de un grupo delictivo. Bienvenidos al Caporal del 24 de Mayo. Comenzamos. La semana pasada fue un profesor peleando con un alumno en la Ciudad de México. Ahora se trata de un policía agarrándose a golpes con un joven. He editado este video para no mostrarte las partes más fuertes debido a que, sí, su contenido es muy violento. Esto ocurrió en Ecatepec, Estado de México, y en la parte final un municipal explica por qué inició la palea. Por cierto, al momento no hay pronunciamiento de ninguna autoridad sobre este hecho. ¿Motivo de la detención oficial? Porque nada, me estaban revisando y... No, todo ya, todo ya, porque si no te va a agarrar la mala. Ya. ¿Motivo de la detención? ¿Cuándo? ¿Motivo de la detención? ¿Motivo del conflicto? ¿Por qué? Íbamos caminando. Espérame, espérame. ¿Motivo del conflicto oficial? Se le pidió su identificación. ¿Motivo de la detención? Por eso, de la detención no está deteniendo. Ok. Entonces, ¿por qué es el conflicto oficial? La semana pasada te platiqué del inicio de una estrategia de comunicación emprendida por el gobierno de Zacatecas ante el incremento de la inseguridad en el estado. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo Marín, ha comenzado a ofrecer conferencias semanales en las que presenta datos para impulsar la percepción de que la inseguridad está disminuyendo. Sin embargo, en la conferencia de este lunes 23 de mayo, fue cuestionado sobre este tema que te traje a este canal. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura. El pasado 19 de mayo, hombres armados que seguían a un hombre que intentó esconderse en una iglesia, abrieron fuego prácticamente al aire y mataron a un niño. Te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión por si te interesan detalles de ese acontecimiento. El secretario de Seguridad Pública Estatal, de alguna manera, intentó minimizar el hecho resignificando el asesinato del niño como un mensaje de la delincuencia organizada. Tras lo cual, dijo, este tipo de mensajes no es alarmante. No es que sea alarmante. Es una invitación, es una llamada de atención, es una advertencia que hacen los delincuentes. Y definitivamente, lo repito y lo sostengo, que es una advertencia que estos grupos delictivos hacen ante la comunidad. A ver, destaco la estrategia del discurso. El asesinato del niño fue un mensaje de los grupos delictivos, según el secretario. Y estos mensajes no son alarmantes. Luego entonces, la lógica dice, el asesinato del niño no es alarmante. Aunque él no lo verbalizó tal cual, esta asociación de ideas no pasó desapercibido por los reporteros, quienes preguntaron en al menos cuatro ocasiones si el asesinato del niño es alarmante o no. Y esto fue lo que respondió el secretario. Decía que no era alarmante los mensajes del narco y los conflictos entre ellos. El viernes un niño de tres años pierde la vida. ¿Sigue sin ser alarmante esta situación? Bueno, realmente, como les comenté, los mensajes son intimidatorios. Definitivamente, lamentamos, lamentamos totalmente el acontecimiento que suscitó la fecha que usted dice de la pérdida de un ser humano, sobre todo un pequeño de casi tres años de edad. Mi pregunta sigue en el aire. ¿Sigue sin ser alarmante para la situación, para la población, esta situación que se vive en Zacatecas, luego de la pérdida en una iglesia de un niño de tres años? ¿No es alarmante? No es que sea alarmante. Es una invitación, es una llamada de atención, es una advertencia que hacen los delincuentes, ¿verdad? Este domingo 22 de mayo, alrededor de las 13 horas en Playa del Carmen, Quintana Roo, dos hombres armados se pararon afuera del bar Cervecería Chapultepec. Estás viendo en pantalla imágenes del lugar. En pleno centro turístico. Y dispararon en contra de dos personas que estaban afuera del negocio. Las balas alcanzaron a una niña de siete años de edad. Y a otras dos personas quienes resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Y ya fueron dadas de alta. Las autoridades informaron de la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la agresión. En tanto que este lunes 23 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, hombres armados atacaron a elementos de la Guardia Nacional. Este hecho ocurrió cerca del mediodía en la colonia Las Quintas. Cerca de un colegio donde había niños tomando clases. La prensa local ha identificado a los agresores como gente de Los Chapitos. Sin embargo, de manera oficial no se ha informado quiénes eran los que atacaron a los agentes. El subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Alberto Hernández, explicó que los agentes fueron atacados por sorpresa. Los agentes iban circulando cuando les dispararon hombres armados a bordo de tres vehículos en movimiento. Y posteriormente, los delincuentes, los agresores, se dieron a la fuga. Por fortuna, en todo este hecho no hubo heridos reportados. Aunque el subsecretario aseguró que fue desplegado un operativo para detener a los agresores. Lo cierto es que no han reportado detenidos. A pesar de que habitantes de Culiacán han compartido videos en donde se ve que una camioneta del grupo armado se quedó atorada en un camellón y pues le estaban tratando de sacar. Hace apenas unos minutos ha sido reportado de manera preliminar un ataque armado en contra de personas que estaban en un hotel y dos bares en Celaya con 11 muertos y 5 heridos. Destaco, se trata de información preliminar datos que pueden estar variando y que ya estarán reportando las autoridades. Este será tema de mañana bueno, en las próximas horas en mi próximo video con todos los detalles sobre lo que ocurrió en Celaya, Guanajuato. El pasado sábado 21 de mayo hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército contra presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación esto en la comunidad de Naranjo de Chila en el municipio de Aguililla en Michoacán. Inicialmente fue una incógnita el resultado de este enfrentamiento pero posteriormente la prensa local aseguró tener registro de tres presuntos delincuentes abatidos. Recordarás el pasado 10 de marzo fue asesinado el alcalde de Aguililla el pebemista César Arturo Valencia y su sucesora la también pebemista María de Jesús Montes no ha estado despachando en Aguililla de hecho ella ha estado trabajando desde Morelia según lo ha confirmado el mismo gobernador el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Te dejo links de todos estos videos de todo esto que te estoy platicando han quedado registrados en videos que te he traído a este canal te dejo links de esos videos en la descripción de esta transmisión por si te interesan los detalles. Ahora bien en medio de este caos en medio de la ola de inseguridad y de la ausencia de autoridades al menos municipales así como de operativos de elementos estatales y federales en la zona ocurrió un enfrentamiento el 21 de mayo que tuvo un elemento un elemento nuevo los agresores intentaron derribar un helicóptero del ejército según audios obtenidos por las fuerzas federales tras intervenir los radios de comunicación de los delincuentes tras escuchar el audio que te voy a compartir el ejército se preparó para ese ataque y logró evadir los disparos según confirmaron elementos federales al medio de la silla rota te muestro el audio intervenido que permitió evitar una posible tragedia las imágenes la imagen que verás a continuación y también he de destacar la imagen de portada de este video son para ilustrar dado que el acontecimiento quedó registrado como ya te lo mencionaba en audio te lo muestro no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte gracias adelante adelante ahí comenta el comandante Delta que si no se va la bola la vamos a tumbar a chingar a su madre señores que para que esté pendiente todos los puntos 128 o están copiando todos los 22 bien copiadito bien copiadito señores que miren el terror de los 4 de los 3 de esos carros primeros salivar pedimos es mejor cabrones si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien copiado comando así como se ordena la firma comenta que nomás esperemos las órdenes comandante